la lista completa de ingredientes para hacer los perritos que queráis os lo dejo abajo en la cajita de información y al final de este vídeo lo primero que haremos será coger la salchicha que será más o menos grande para que nos ocupe casi todo el pan de perrito y en una de las esquinas le hacemos una especie de rectángulo sin llegar a cortar del todo sino levantando sólo una pequeña capa para hacer como si fuera la uña de un dedo ahora como veis nuestros dedos tienen varios pliegues así que cerca de la uña pero ya a un poco de distancia vamos a hacer unos dos pliegues con ayuda del cuchillo inclinándolo así un poco por un lado y luego otro poco por el otro lado para quitar una fina capa de salchicha ahora un poquito más abajo vamos a hacer lo mismo pero en este caso como nuestros pliegues son un poquito más grandes en lugar de dos vamos a hacerle tres la técnica es la misma ladeamos un poquito el cuchillo hacia un lado y después hacia el otro para levantar una pequeña capa de salchicha ahora para hacer aún más terroríficos estos dedos vamos a arrancarle la esquina de abajo de la salchicha en la que no hemos hecho la uña tenemos que arrancarlo con ayuda de las manos para que el corte sea irregular y simule un poquito a un dedo cortado mi salchicha en este caso que la podéis escoger como queráis era de queso por eso veis algunos puntitos blancos para darle un poco de gracia a la salchicha tenía queso cheddar por dentro ahora vamos a poner agua a hervir en una olla y cuando esté a punto de romper a hervir vamos a introducir las salchichas que haréis tantas como perritos queráis hacer y vamos a dejarlas aproximadamente cinco minutos mientras vamos a ir cogiendo los panes de perritos que tendremos la misma cantidad de panes que de salchichas y los abrimos a la mitad pero sin llegar a cortar del todo dejándolos unidos por uno de los lados cuando hayan pasado los cinco minutos con ayuda de una espumadera sacamos las salchichas que ya estarán calientes cocidas ya estaban antes pero de esta manera las tendremos calientes y más blanditas vamos a poner una salchicha en cada pan y lo que vamos a hacer ahora en el hueco que le abrimos para las uñas para que parezca que tiene una uña larga es ponerle una lámina de almendra yo ya compré las almendras laminadas y cogí dos láminas que fueran así un poco grandes y no estuvieran rotas para poner a mis salchichas y así simula más una uña de verdad la salchicha la colocaremos un poco hacia arriba que sobresalga por uno de los lados del perrito y ahora por el otro lado por el que teníamos el corte que parecía que habíamos arrancado el dedo vamos a añadir ketchup y subiremos un poco hacia los lados de la salchicha para simular la sangre y ya tendríamos nuestro hot dog de dedo ensangrentado preparado ya visteis súper fácil y perfecto para una merienda o cena de halloween la lista completa de ingredientes para entre 10 y 15 galletas os lo dejo abajo en la cajita de información y al final de este vídeo lo primero que haremos será poner en el bol de la amasadora como en mi caso o en un bol grande si vais a hacerlo a mano vamos a poner 125 gramos de mantequilla bien fría 80 gramos de azúcar blanco y unas gotitas de aroma de vainilla y vamos a mezclarlo todo bien hasta que se integre podéis hacerlo a mano con las manos bien limpias o también con una batidora de varillas o con un robot amasador como el mío una vez que esté todo bien integrado vamos a añadir un huevo y vamos a mezclarlo bien con la mantequilla y el azúcar cuando el huevo también esté bien mezclado ahora vamos a echar 250 gramos de harina de repostería y vamos a mezclarlo todo bien hasta obtener una masa homogénea va a ser una masa como como si fuera con granillo como estáis viendo en la imagen pero que una vez que la aplastáis con la mano se queda toda bien compacta ahora vamos a dejar de amasar y después esta masa la vamos a envolver en fil transparente porque la tenemos que dejar reposar antes de hacer las galletas como os digo hay que dejar reposar un poquito la masa así que una vez que la hayamos envuelto en fil transparente vamos a llevarla a la nevera durante 20 minutos y una vez pasado el tiempo ya podemos pasar a formar las galletas preparamos una bandeja con papel de hornear y vamos a coger pequeñas porciones de masa las moldeamos con la mano formando bolas las ponemos encima de la bandeja de horno y las aplastamos con la mano sin dejarlas finas porque luego en el horno se van a aplanar un poco más y porque si no no tienen cuerpo cogemos uno de los bombones que vamos a utilizar como cuerpo de la araña y presionamos con él en la masa para dejar la forma hecha para después hacemos esto hasta terminar con toda la masa a mí me salieron en total 12 pero depende del tamaño del que hagáis las bolitas las vamos a llevar al horno precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo y las dejaremos a esa misma temperatura durante 20 minutos después las sacamos y dejamos que enfríen completamente antes de seguir con la decoración una vez que se hayan enfriado vamos a decorarlas y para ello vamos a derretir entre 50 y 100 gramos de chocolate negro especial postres os puse 50 gramos en los ingredientes pero depende de cuánto chocolate utilicéis quizás necesitéis un poquito más lo vamos a derretir en el microondas a intervalos de 20 segundos y entre cada intervalo de tiempo lo sacamos y le damos vuelta con una cuchara así hasta que lo tengamos completamente derretido ahora vamos a pasar este chocolate a una manga pastelera yo utilizo estas de plástico desechables porque no necesito boquilla bien encerradas y luego yo las corto con la tijera con el grosor que quiera vertemos en la boquilla que yo me ayudo de un vaso para poder rellenarla bien el chocolate y ahora antes de que el chocolate se enfríe vamos a pasar como os digo a decorar nuestras galletas de araña cortamos la manga pastelera para que nos salga bastante finito como si fuera un bolígrafo y lo primero que vamos a hacer es colocar los ojos de azúcar a los bombones así que le echamos un poco de chocolate a cada bombón y colocamos encima de cada poquito de chocolate que echemos primero echamos un poquito y pegamos uno de los ojos de azúcar y después al lado echamos otro poquito y pegamos otro de los ojos de azúcar y entre cada bombón llevaremos a la nevera el que acabamos de decorar con los ojos para que se vaya enfriando el chocolate y haga efecto pegamento y así los ojos no se caigan así que en cuanto tengamos uno decorado lo llevamos a la nevera y seguimos decorando los demás mientras vamos decorando cada bombón los primeros ya se habrán ido solidificando así que cuando terminemos con el último ya podemos pasar a decorar la galleta a la galleta le vamos a hacer con este mismo chocolate dejando bastante chocolate en el centro para luego poder pegar el bombón como os digo le vamos haciendo cuatro patas de araña de igual si en algún momento os pasa como a mí que se os va un poco de chocolate porque luego lo podemos ir arreglando le hacemos cuatro patas a cada lado y pegamos en el centro uno de los bombones que ya tengamos decorados con los ojos lo presionamos bien para que se pegue al chocolate que hay en el centro y reservamos la galleta en la nevera durante al menos 10 minutos para que se solidifique el chocolate si sois más curiosos que yo que la verdad es que a mí esto de decorar no se me da muy bien os quedarán mucho más bonitas una vez que tengamos decorada cada galleta como os digo las llevamos a la nevera para que termine de solidificar el chocolate y después ya podremos servirlas la verdad es que me parece que quedan súper graciosas bastante bonitas aunque las haya decorado yo y de sabor súper ricas además es una receta perfecta para hacer con los más pequeños de la casa y divertirnos este halloween los ingredientes que necesitaremos para preparar unas 8 galletas son 100 gramos de mantequilla temperatura ambiente o si os pasa como amigos olvidasteis de sacarla pues la derretís un poco en el microondas 60 gramos de azúcar 140 gramos de harina de trigo media cucharadita de esencia de vainilla fondant naranja colorante alimenticio negro y verde o azul y amarillo para hacer el verde una clara de huevo azúcar glas y una cucharada de zumo de limón lo primero que haremos será preparar la masa de las galletas para ello vamos a poner en un bol el azúcar junto a la mantequilla a temperatura ambiente y ahora vamos a mezclarlo todo muy bien con un robot como el mío también vale con una batidora eléctrica de varillas o con unas varillas de mano aunque con las varillas de mano vais a tardar mucho más ahora vamos a mezclarlo todo bien hasta que no se distinga el azúcar de la mantequilla y tengamos una especie de pomada cuando ya tengamos más o menos la textura deseada vamos a añadirle la esencia de vainilla y vamos a mezclarlo bien y cuando esté mezclado paramos de batir ahora vamos a incorporar al bol la harina que la iremos tamizando con un colador o con un tamizador en mi caso como no tengo tamizador utilice este colador procurad que no sea un cola un colador con los agujeros muy chiquititos porque si no va a ser mucho trabajo el tamizar la harina porque tardaréis muchísimo ahora vamos a mezclar la harina con la pomada que teníamos de mantequilla y azúcar hasta que quede completamente integrada una vez que esté integrada ya tendremos lista la masa para las galletas así que la vamos a sacar del bol le vamos a hacer una bola y la vamos a envolver con film transparente ahora la vamos a llevar a la nevera y la tendremos reposando durante al menos una hora una vez que haya reposado ya tendremos la masa bastante más manejable para formar las galletas así que con ayuda de un rodillo de cocina la vamos a estirar vamos a dejar que sea más o menos de un centímetro de grosor y procurando que esté igual de gruesa por todos lados después con un cortapasta redondo o como el mío que es redondo pero tiene algún dibujito eso no importa vamos a ir formando las galletas a mí al principio me salieron cuatro pero después de hacer las cuatro primeras vamos a volver a amasar la masa vamos a volverla a estirar hasta que tenga aproximadamente un centímetro de grosor que por cierto es importante que todas las galletas más o menos tengan el mismo grosor para que se hagan en el mismo tiempo y después de haberla estirado y volver a formar esas galletas volvemos a hacer una bola con la masa restante volvemos a estirarla hasta que tenga un centímetro de grosor y así hasta acabar con toda la masa a mí con esta cantidad de ingredientes me salieron ocho galletas pero si queréis hacer más tan sólo tenéis que doblar o triplicar o hacer una sencilla regla de tres para saber qué cantidad de ingredientes tenéis que utilizar para la cantidad de galletas que queréis hacer vease con doble de ingredientes tendremos 16 con el triple 24 y así pero si queréis un número más exacto pues tenéis que hacer una regla de tres ahora vamos a llevar las galletas al horno que tendremos precalentado a 180 grados y dejamos que se hagan con calor arriba y abajo a esa misma temperatura unos 12 minutos cuando pase el tiempo las sacamos y dejamos que se enfríen antes de moverlas de la bandeja del horno porque si no se nos romperán para decorarlas una vez que ya estén completamente frías lo que vamos a hacer es estirar sobre un poco de azúcar glass un poco de fondant naranja si no tenéis naranja podéis hacerlo mezclando colorante rojo y amarillo al fondant blanco una vez que hayamos estirado el fondant que tiene que quedar finito vamos a hacer círculos con el mismo molde que hicimos las galletas y como pasaba con las galletas cuando hagamos unos círculos con la masa sobrante la volvemos a amasar y volvemos a estirarla y así hasta que tengamos los ocho círculos ahora vamos a preparar la glasa que nos servirá para terminar de decorar las galletas y también para pegar el fondant a la galleta para ello en un bol vamos a poner la clara de huevo junto a una pizquita de sal y con ayuda de unas varillas eléctricas o de la varilla de mano vamos a montarla a punto de nieve una vez que tengamos la clara montada a punto de nieve vamos a ir incorporándole poco a poco azúcar glass hasta obtener una textura de pasta de dientes mientras no obtengamos esa textura vamos a seguir añadiendo azúcar glass y removiendo hasta integrarla bien y añadiendo más hasta que tengamos como os digo la textura de pasta de dientes después de que hayamos obtenido esa textura vamos a añadir el zumo de medio limón y vamos a remover bien para que se integre una vez que tengamos la glasa preparada vamos a preparar tres mangas pasteleras en la primera vamos a añadir un poco de esta glasa sin más sin añadir colorante y sin hacerle absolutamente nada ahora vamos a ponerle una boquilla muy estrecha o como yo podéis no ponerle boquilla simplemente tenemos que cortar con unas tijeras la punta de la manga pastelera pero con cuidadito de que quede un agujero muy pequeño vamos a añadir un poco de glasa en las galletas que ya estarán como os digo completamente frías tenéis que esperar para decorarlas por lo menos unas cuantas horas hasta que no corra ningún peligro de romperse vamos a poner glasa en el centro yo lo puse así haciendo forma de espiral y encima vamos a poner uno de los círculos que hemos cortado con el fondant naranja yo en esta galletita me pasé un poco con la glasa pero bueno se lo limpio así con los dedillos y ya está bien en la siguiente ya aprendí la lección y ya eché un poquito menos de glasa esto es para que cuando la glasa se enfríe el fondant quede completamente pegado a la galleta ahora a otro poco de la glasa que habíamos preparado le vamos a mezclar colorante negro vamos a hacerlo poco a poco hasta que tengamos la glasa completamente negra primero añadimos unas gotas lo mezclamos vemos que queda gris entonces añadimos más colorante hasta que nos quede completamente negro una vez que tengamos el glaseado negro vamos a añadirlo a otra manga pastelera también le vamos a poner una boquilla muy estrecha o con unas tijeras le vamos a abrir un agujero muy estrechito porque nos tiene que quedar como si fuera un pincel para hacer los dibujos mucho más cómodamente después antes de echarle la glasa negra a las galletas con un palillo le vamos a ir haciendo así como veis unas líneas para que nos queden las típicas líneas de la calabaza de halloween lo hacemos con un palillo o con cualquier cosa que tenga punta no muy afilada como la de un cuchillo sino un poco más redondeada para darle la forma una vez que le hayamos hecho esas líneas a la calabaza vamos a decorarla con el fondant negro que habíamos preparado con este fondant lo que vamos a hacer son los ojos y la boca de la calabaza los típicos ojos y la típica boca que llevan todas las calabazas de halloween para hacer los ojos vamos a hacer dos triángulos primero vamos a empezar por el borde y después vamos a rellenarlo aunque no hace falta que quede perfectamente relleno porque después con un palillo como veis vamos a terminar de repartir bien toda la glasa dentro del triángulo hacemos lo mismo para formar el otro ojo ahora vamos a hacer la boca para hacer la boca le vamos a hacer la sonrisa y vamos a meter en la parte de arriba un poco para adentro como si le faltara un diente que es lo que suelen tener todas las calabazas de halloween y cuando hagamos la parte de abajo pues al otro lado también lo metemos un poco hacia adentro para hacer que le falta otro diente después de hacer el contorno de la boca vamos a rellenarla con la glasa igual que pasaba con los ojos no hace falta rellenarla perfectamente porque ahora con un palillo vamos a repartirla bien por dentro del contorno de la boca si queréis podéis hacerle distintas bocas podéis personalizarla como más os guste pero yo hago esta porque suele ser la más típica así que para enseñaros lo para mí era la más sencilla aunque ya os digo que a mí se me da fatal decorar así que seguro que si vosotros os ponéis os van a salir mucho más bonitas después con el resto de la glasa la vamos a mezclar con colorante verde o también vale colorante azul y colorante amarillo para conseguir el verde y vamos a llevarla a una manga pastelera como hicimos con la glasa blanca y la negra y lo último que hay que hacer con esta glasa es ponerle un rabillo por encima después esperamos a que la glasa enfríe y ya las podemos degustar mirad qué graciosas quedan la lista completa de ingredientes así como el enlace a la receta escrita los dejo abajo en la cajita de información lo primero que haremos será poner a calentar en un cazo 250 mililitros de leche cuando esté a punto de empezar a hervir apagamos el fuego y retiramos la leche y vamos a añadirle un sobre de gelatina en polvo de sabor fresa vamos a remover bien para que se mezcle y una vez que lo hayamos disuelto todo vamos a vamos a preparar un buen puñado de pajitas de estas que tienen un muellecito para doblarlas vamos a estirarlas completamente y después vamos a juntarlas todas y vamos a atarlas con unas gomas transparentes vamos a ponerle para que queden bien sujetas unas gomas arriba y otra goma abajo para que queden como estáis viendo en la imagen y ahora vamos a ponerlas con el muelle hacia abajo vamos a coger un vaso alto y las vamos a apoyar ahí y con ayuda de una jarra vamos a verter la gelatina que acabamos de disolver en la leche por dentro de las pajitas se saldrá algo de la mezcla por debajo de ellas y empezará a llenar el vaso pero no os preocupéis porque después la vamos a calentar y la volveremos otra vez a echar por encima ahora de momento terminamos toda la gelatina que tenemos en la jarra y vamos a llevar el vaso con las pajitas media hora al congelador o cuatro horas a la nevera una vez que haya pasado ese tiempo sacamos el vaso de nuevo del congelador o de la nevera y vamos a sacar las pajitas de la masa de gelatina que se nos ha formado ahora esa masa de gelatina la vamos a volver a echar a la jarra en la que antes teníamos la mezcla para volver a calentarla y la vamos a calentar unos segundos en el microondas hasta que se vuelva a derretir una vez que la tengamos nuevamente derretida que yo la derretí durante 30 segundos vamos a volverla a echar por encima de las pajitas que volveremos a colocar en el vaso vamos a volver a llevar las pajitas y el vaso al congelador durante media hora o a la nevera durante cuatro horas pasado el tiempo vamos a coger un paquete de galletas oreo y lo vamos a deshacer con ayuda de una bolsa para congelar y un rodillo de estos de amasar o podéis triturarla con una picadora si tenéis para hacer el efecto de tierra vamos a colocar las oreo que no hace falta quitarles lo blanco del medio porque aunque tenga algún trocito blanco la tierra tampoco es negra negra vamos a colocarlo sobre un plato a modo eso de tierra vamos a ir cogiendo las pajitas en las que tenemos ya solidificada la gelatina y vamos a ir empujando desde un extremo hacia el otro para ir sacando la gelatina que tendrá ya forma y color de gusano vamos a hacer esto con todas las pajitas que tienen gelatina y después echaremos un poquito de oreos por encima para parecer que está mezclado entre la tierra y ya tendremos nuestros gusanos en tierra listos para la cena de halloween y y y y y